Por encargo del cobrador regional, doctor René Chávez, la vicegobernadora de Loreto, licenciada Dolivet Bardales, realizó la noche el miércoles 13 de noviembre en Yurimaguas, el lanzamiento de la fiesta más grande de la Amazonía peruana, el Carnaval de la Chiote 2025. Esta fiesta originaria de Yurimaguas, considerada como recurso turístico del país, está a cargo del Patronato Cultural Xungos, organización cultural que desde hace 13 años viene poniendo en vitrina esta tradición que es una mezcla vibrante de costumbres amazónicas, música, danzas y rituales ancestrales con el personaje principal, el Chuyachaki, amo y señor de los bosques. Precisamente en esta noche de inicio de la fiesta, el Patronato presentó a los personajes míticos que acompañan al Chuyachaki como el Mashakara, la Yara, los animales, entre otros. En esta noche de arte y cultura, estuvo presente también el gerente de la subregión de Aldo Amazonas, Ingeniero Johnny Escudero, entre otras autoridades locales, artistas invitados de Loreto y San Martín y amantes de esta fiesta, que es el propio pueblo que muestra su identidad con el color del achiote. Doctor René Chávez, Gobernador Regional.